Yo tengo voz de que yo soy muy poco de hablar de nombres, soy muy poco de venir y meterme en chismes, últimamente pues me ha tocado un poquito duro con todas estas cosas, hay personas que vienen y me empiezan a decir cosas del pasado, hay un montón de cosas, yo no entiendo el sentido. Clady estuvo hace digamos un tiempo acá, vino un día ella me dijo mira ya no voy a seguir trabajando con vos y listo va, entonces, hay un video donde, como se llama, donde yo le haya desviado el teléfono, pues tanto, y yo se lo haya descontado y que no se que, que no se cuando va, entonces, la verdad que yo estoy muy, osea yo soy un, osea yo estoy, también me llegaron ciertos rumores va, de que ando hablando cosas o no se va, como yo le dije, yo era un día va, yo no quiero problemas con nadie, pues simplemente lo que pasó, pasó y no se pudo, no se pudo, y así va, pero, digamos que ahorita me llamo Wilder va, porque quiere aclarar unas cosas conmigo con la Clady va, va, yo le dije va, la demo le pues, aclarémosla porque ponerle de que, de que tampoco me voy a echar para atrás va, y eso de que todo el mundo me ande diciendo, diciendo esto, diciendo lo otro, esta fregada. Si no dan la cara, te van a decir. ¿Cómo no se va a dejar los que, los que están entrando? Si no van a dar la cara, los problemas, porque si no de ahí andan hablando, osea. A ver si te lo están hablando de esto. Pues no se que estaba hablando, solo me llamo Wilder y me dijo de que, de que fuera a hablar con el va, con respecto a este tema de la, de la Clady va. Entonces, la verdad que, bueno a mi no, pues, yo no se, a mi me molesta un poquito va, porque como se le decía yo a ciertas personas va, yo no estoy ahorita para enlojarme, yo me altero demasiado rápido. Obviamente no me puedo alterar con una mujer, porque es una mujer va. Ah si? Pero ponerle de que uno también tiene sus límites va, y vamos a ver que es lo que, que es lo que dice ella ahorita va, porque como te digo yo, yo si he escuchado rumores va, que dicen esto, pero yo le digo, no hay asco va, osea, como te digo yo, lo que, lo que no hace mi año, que no me da daño va. Carle, pero siempre. Pero ponerle de que si me afecta, de que las personas anden hablando siempre de mi va. Ajá, y quien no? Pues chica, cualquier cosa el Miguel. Cualquier cosa el Miguel. Si no salís de esto, salís de otro y te meten. Salís de otro lado ya. Problemas siempre hay. Si, pero ya muchos va. Cualquier cosa el Miguel, el Miguel es esto, el Miguel es otro, 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 el otro que porque, eh, estuvo una de algo como que fue, que esto, que el otro. Osea yo pienso de que si tuve o no tuve, ya es problema mío mucho va. Ya si yo lo decidí así, ya es problema mío, fue problema personal, pero ya chica mucha chingadera pues. Va. En el sentido de que no hay muchas cosas que digamos que están pasando alrededor mío ahorita. Eh, hay personas que piensan que digamos que yo soy chismoso, que yo esto va, simplemente yo intenté trabajar va. Eh, la misma Playdy fue la que me dijo mira Miguel, yo voy a trabajar digamos con Wilder va. Yo no había querido decir nombres porque en el sentido que yo soy muy poco para decir nombres en los videos va. Porque no me gusta señalar aquí a esta persona. Si, pero ya no te salen problemas si no te salen. Vaya y como te digo yo, esta seguro Wilder que voy a hablar con vos porque, por donde le de que yo no quiero problemas con nadie. De todo modo mero, a la mole pues. Porque, a huevo si hay que aclarar algo o lo aclaramos de una vez. O sea, te citó ya no. Si, mo. Va ya no es problema. Va. No, él me llamó pues para aclarar las cosas. Para, para dejar cuentas claras. Para aclarar todo eh. Que por que anda hablando de eso. Pues no se que esta hablando, o sea, yo si he escuchado cosas. Pero no se, no te puedo decir. Mejor que las diga ella va. Porque no, no se, yo te puedo decir, me puedes ponerla, me puedes ir a verla y mira la Playdy anda hablando de esto y esto y esto de usted. Pero vos que sabes si es cierto. Pero yo no lo va a creer. Ajá. Que si. Por eso me dijo Wilder, venite para acá. Que lo diga ella. Frente frente y cara a cara. Va por eso, por eso me dijo ella, por eso me dijo Wilder, venite para acá y. Y digamos. Venite a arreglar esa situación va. Yo no tengo, digamos, yo no le, yo no le, yo no le debo nada a nadie ni ni. Pero van a tener por que esconder tu cara también. Pues si. Entonces vamos a, digamos el tiempo que yo estoy trabajando con Freddy pues. Todo bien va, totalidad. Pues saliarnos a, a molestar, pues molestar como cualquiera con usted va. Yo le digo muchas vamos a la playa, vamos a la playa chingar va. Mucha vamos a, a como se llama, a, digamos vamos a esto, vamos a esto y así va. Pero, lo complicado ahorita es que, que no se que esta hablando la playa chingar. Y eso es lo que no se sabe. No puedes ir vos también directamente a. A reclamarle tal cosa que tal vez no pueda hacer que sea eso. Si eso esta hablando. Quien sabe va, yo no conozco a la playa. Ah. Quien sabe te digo yo no conozco a la playa como para decir si no es así. Bien la conoces. Su personalidad, su personalidad no. Pero de, de así, de verla si obvio. Mira pues yo, para lo poco que llegue a conocer a la playa. Bien complicado su carácter. Bien complicado. Pues si mas o menos la. Muy bien complicado su carácter va. Pero, mas que todo por eso, por lo del carácter es que no nos llevamos mucho dentro del canal va. Pero, como le dije yo un día pues, te apoyé en lo que pude va. Y, y, y digamos que, que saliste adelante pero. Bueno Miguel siempre cuando, porque será fe que sale, por lo menos sale alguien de, de trabajar, de tu persona ahí. Cuando ven están hablando de tu espacio. Ah, si es cierto va. Todo va bien. Y que será fe. De verdad. Es verdad. El único que, digamos así que, que no habla, que no habla de mi pues digamos así fue, fue Abelardo. Que el, y yo con el proyecto de aquí de la cocina. Y de ahí. Y de ahí si. Fue cuando, cuando dijo este señor en otro canal que yo me metía mucho en la vida de los demás y todo eso. Yo vi ese video. Quien? Vos. También. Que video. Recordate. Y yo, y yo lo vi dije, hijo de la gran diabla. Ella estaba, estaba pendiente de. De decirlo. De sacarlo. De decirlo. De sacarlo. ¿Vos lo sabes muy bien? Yo no voy a decir nombres tampoco. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. No. ¿En cuantos canales has estado? Le estoy dando publicidad a alguien que no. Por lo menos vos te estás diciendo que él lo sabe. Él lo sabe. Estabas con una chava ahí y dijiste que yo me metía en la vida de los demás. va primero te enseñan pero pero a esto vamos a hablar más así como se llama es que me llamó la clady que quiere hablar con él que no se quedó así hay gente que trabaja conmigo la cindy que no le pagué y apenas trabajó conmigo la maría que hace tiempo toda la vida tal vez no sé no 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 y por ahí van a salir alguna otro hablando de mí pero si la verdad que si no me molesta vamos a ver qué es lo que dice porque yo como te digo yo he escuchado unas cosas que han hablado allá que ha dicho pero como te digo no me lo ha dicho ahí enfrente o algo así va sólo cuenta sólo cuenta y no lo ha dicho a mí personalmente va todo yo no te puedo decir si es cierto no es cierto va porque como como te dije como te dijera yo ahorita a vos te dijeron o fue en vídeo que viste eso no a mí me contaron no fue así como este señor que estaba hablando en vídeo dije bueno yo lo vi no hombre que vamos a ver muy bien pero acababa de ser que dijo de que yo me metía la vida de los demás que era un metido que no sé qué pero no es nada malo sí pero ese tema no lo toqué yo pero en ese tema no lo toqué yo decidiste hablar vamos que mira pues vamos de que las personas vienen y digamos ya pues por lo que uno ha hecho bien o lo que uno ha hecho mal obviamente uno es humano uno es jefe uno a veces se confunde o sea si yo fuera perfecto obviamente uno como 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 cabeza del canal siempre se va a confundir más no es no va a llevar las cosas bien siempre a uno a veces toma buenas decisiones a veces pero para eso estamos también nosotros por lo menos si vos estás tomando una mala decisión que realmente no conviene al canal por eso estamos y la única digamos que me ha apoyado en este sentido y la única que está al lado mío y no ha visto digamos porque si era convencido trabajo en otros lados y donde le paga más para el amirna que me echan el wey yo aquí me voy a conocer y aquí sigo pero se lo digo a la señora y es la amirna es la digamos es una integrante que si pasaba cualquier cosa pues ella tiene que salir conmigo siempre porque me ha apoyado bastante así como el cariño y la confianza se gana va exacto se gana o sea yo ahorita los voy conociendo a volver limbo celías a michael a la a la tapatoja la jessica va pero la confianza se va ganando se demuestran las buenas se llama así como la la mirna me dijo un día cuando estaba enferma como no dejaste el teléfono voy a quitar agarrado así pero todo se fue la onda bajo pero si como te digo yo pues quería arreglar ese problema y no sé a qué va a venir todo esto vamos sin miedo al éxito no yo no tengo miedo simplemente que yo no me quiero enojar no te enoje no por ellos tener a los otros pues miguel viste saliendo de la maría te defendí yo porque te vas a enojar no me va a la tranquila si ella te dice esto y te dice lo otro vos sabes que no es verdad para que te va a ir pues si si pero yo me altero muy rápido ay no porque se altera por todo se altera por nada no pero como te voy a dar a la verdad porque con guillard llevamos una buena amistad igual con roma siempre hemos llevado una buena amistad siempre nos hemos hablado ya va pero ahorita no sé que es lo que nos vaya a decir pero el problema no es con como sea no pero me llamo que quedar en la con las cosas con la cleo o sea problemas con la clei con la clei no con guillard no tengo nada nada ningún problema como te digo ni con roma ni con yo no tengo problema con nadie vamos ahora los que están que tengan problema otras personas conmigo ya es muy diferente es muy diferente es muy diferente pero yo como le dije a otra persona vos miras venís te saludo a mi me da igual a veces si no te saludo de lejos porque no miro literal jajaja se le dice mucho a miguel nosotros le hablamos allá a miguel ya nos pasaba tiras ya nos pasaba tiras es que no le puse mi lente de contacto y miguel aunque se ponga lente de contacto nunca miro jajaja